suave suave chicas 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 la regla la regla quien iba a pensar que vamos a estar en catar vestida de alta y fina tela verdad bellas y poderosas parejo de catar verdad guitari de y también otra cosa chicas si nos quieren hacer escándalos que nos quieren agarrar la pedrada porque encontraron mamando a la gertrú o algo ya sabes que nos ponemos alteradas ya sabes hermana mira nada de pleitos porque aquí nos matan tenemos que ser sumistas cualquier cosa sumista el objetivo de hoy conseguir lingotes de oro hombre canello cash 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 aquí qué pasó con tu mamá niña donde la dejaste para los estados unidos y la ocuparon de balsa para cruzar el río bravo bueno ya sabes tenemos que portar más inteligente vamos a sacar el billete que invertimos en el viaje dejamos las casas hermanas y si volvemos sin nada hermana y el vuelo para rematar 6 escala 6 escala ay no vamos que hay como que hay un lingote de oro vamos chicas vamos hola 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 hol halla7 no meutches yo voy a hablar español un poco mi español es muy muchachoso habibi usted que deseas saber saberes ¿Cuántos camellos vamos a querer? ¿Cuántos camellos queremos? Dice que ¿Cuántos camellos vamos a querer? Tres 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 camellos Cuatro Cuatro Tres Jara Jara ¿Verdad요?! Toma 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 Romano Toma No gemir, no hacer ruido, calladita Hermano, no hacer burrido ¡Jarra! ¡Jarra! ¡Yo le hago hablar! ¿Y cómo sabe español este hombre? En la escuela En la escuela ¡Ellos son unos delincuenta! ¡Ellos son unos delincuenta! ¡Ellos son unos delincuentes! ¡Como no! ¡Poquito! ¡Poquito! Mira, andan prendas y toda la cosa ¡Poquito hablar! Mira, ya estuve hablando con los árabes Ya, entonces, ellos dicen de que sí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí son anticochones en Qatar! Ah, sí, es verdad, no les gustan los frijoles aquí Mira, que nos van a dar de garantía ¿Viste la cadena de oro blanco? ¡Cram de la viste! Oro blanco, oro blanco, sí, oro blanco Cuando esto pagas la casa, quedas en pin y pin y llevas también pedazos de titanio ¿De titanio y todo? Carísima, carísima Ok, ok Se ven los chavalos así, que voy a ganar Con los muertos de hambre que vienen en Nicaragua En Nicaragua de viaje Te invitan a una cubeta y unas alitas nada más Y esto que es lo que andan medio medio Ay, 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 vos también, que eso también sobrado Miren, como no estamos cuero ninguna Ya sabemos que traemos ahorita papel crepe remojado en agua PUS para tirarlo en la cama PUS papel crepe Usted sabe la técnica de que es el apretar Me dijimos, me dijimos Y como que duele, como que te duele Como que te duele, como que te duele Sufrimiento, sufrimiento Y mientras una está en el acto La otra está volteando al otro Y la otra está volteando En una sola Cuidado, la agarran, ¿ok? Y cinco camellos cada una Me encanta Unos tres lingotes de oro cada una Estamos hechas en Nicaragua con esto Vamos a guiñar, vámonos pues Vamos a guiñar, vámonos pues Cuéntanos chaval, apúrense ¡Voma! ¡Suscríbete al canal! ¡Jarre, jarre! ¿Cuál es jarre? ¡Ya, ya, ya! ¿Viste cómo hice hablar? ¡Mira lo que le saqué! ¡Yo ni perro tengo! ¡Yo ni perro tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué rico estuvo todo! ¡Divino! Nunca me había acostado con una persona de estos lados lo más así de Costa Rica, de Honduras Vos sabés Y ahorita que andan trayendo los camellos, te cuento Pero mira Ay, nos vamos ahorita en camellos Mira Y Lo que te dije, mira Con esto pagamos, hermana las casas que dejamos en Managua Revistala, Gertrubo, que esta vez estas costas No me estala la boca Hermana, esto no... Revistala, si vos... Horrible Y capaz no traen entonces los camellos Estos degenerados y nos molieron de gratis Con razón yo les sentí que les deía la ficha como el nicaragüense, el gordito Yo soy vieja pero soy astuta, Yasturi Mira lo que me traje Revistala 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 Vamos a ver aquí, mucho dinero Uy Uy, 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 uy Uy, que es esto Yasturi Pasaportes de Nicaragua, loca Enseña Son nicaragüenses Bayardo Giovanni Y de Chinandega, loca Muy muy Y muy 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 Nos molieron unos nicaragüenses Que nos dieron gato por liebre Que vulgaridad, loca A esto venimos a catar Que barbaridad Y vos también, muda para ni verga Y ahora como vamos a parar el pasado ya Yo dejé la casa empiñada, hermana, con doña Rosita Bueno chavales, todavía tenemos vista Acuérdense que nos dieron vista para todo el mundial Hay que buscar qué hacer Nos vestimos de nuevo hoy Y nos vamos de nuevo Al patro, vamos Vamos